a poner el pecho, no sé y eso sí, quién sabe Lupillo, dudo porque cuando tuvo aquí la oportunidad de meterse se salvaba bueno, lo que es Romé y Clovis ya están pensando en cómo van a nominar esta semana porque menciona que van a ir por los tres de tierra así que les conviene meter ellos a otros tres, pero como tienen pocos puntos pues les conviene meterlos con esos puntos, con tres cada uno bueno, menciono lo que es Clovis, que no sabe cómo van a funcionar ellos con sus estrategias, ya que podrían pues sí, subir a la nominación a Lupillo, pero menciona que Lupillo no es tonto y es muy difícil que él no se salve a sí mismo menciona que él sí queda nominado lo más probable es que se salve a sí mismo porque si lo ha hecho con ellos en otras semanas pues lo va a volver a hacer y más ahora que en las semanas finales, donde sí la salvación cuenta mucho y menciona lo que es Clovis que la verdad no cree que Lupillo se arriesgue a ir al Zoom con ellos porque saben que ellos son fuertes y da a entender que Lupillo sí es un poco cobarde en este aspecto y ya como estás a un paso de la final prefieres salvarte sí, arriesgarte y más porque él sabe que somos fuertes bueno, y bueno los famosos siguen haciendo sus estrategias para saber qué es lo que va a pasar siguen haciendo sus cálculos para que sí metan a alguien más y menciona que si los demás ganan la salvación mínimos se van ellos tres con otros dos desde el corto agua del corto fuego menciona lo que Romay que sí que le parece buena idea bueno, como saben siempre los pilló el de las estrategias y ahora ellos son los que tienen que arriesgarse y hacer sus propias estrategias a ver cómo les salen pero sí como saben que los van a nominar los tres a los que es llamar a Pilly a Romay y a Clovis ellos quieren nominar a otros dos y menciona que se tienen que poner de acuerdo ahora que Patricia y Cristina están abajo porque tienen las cámaras espías deben entender que como ellos van a estar viendo las cámaras pues no pueden hablar libremente ya que ellos se van a dar cuenta de su jugada así que cada que ellos estén abajo pues van a planear las cosas en este caso pues van aprovechando que todos están abajo antes de que inicie la prueba semanal bueno, ya veremos si es verdad que resulta su estrategia o fallan de todas formas ellos sí estarán nominados esta semana ya veremos quién más estará nominados con ellos tres no sabemos si vayan a nominar a alguien de corto agua y alguien de corto juego no sabemos si se van a enfocar en los puntos en un solo cuarto o en ambos bueno, ya veremos qué sucede no olviden suscribirse y jazular que estemos subiendo contenido de la casa de los famosos no sabemos no sabemos que es no sabemos que es que